De la opresión De la nación, prostitución De toda la constitución De la nación, prostitución De toda la constitución Todo el mundo de cabeza Con mentes contaminadas Esperanza es la palabra del pasado Que reencarna mis oídos Se llenaron de noticias policiacas La noche me mantuvo con la droga De tu conspiración Con mi sudor Sé que te causa tentación Conspiración Con mi sudor Sé que te causa tentación En las noches me refugio Con la puerta bien cerrada No vaya a ser que se meta Una mamá y me menada Sé que respetan el placer De la ciega palabra Con mil heridos y sin un doctor Ay, qué dolor Con este ardor Que nos domina el corazón Ay, qué dolor Con este ardor Que nos domina el corazón Prostitución Prostitución De toda la constitución Gracias 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 Gracias.